Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, por medio de su Centro de Estudio para la Integración Económica y el Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica, organizan el seminario virtual denominado Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, PSC, Importancia y su funcionamiento. La actividad tiene como objetivo presentar la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, PSC, su importancia y funcionamiento a la fecha y como principal herramienta de facilitación del comercio en la región. Para inaugurar esta actividad tenemos el gusto de contar con la presencia de la licenciada Alejandra Porras, asesora de la Dirección General de Comercio Exterior de la República de Costa Rica, quien nos brindará su mensaje de bienvenida. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al equipo de capacitación de la CIECA y a don Jaime Sandoval, quien muy amablemente han atendido la solicitud de COMICS de realizar una serie de capacitaciones para dar a conocer de una forma más amplia en qué consiste la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano. Desde el punto de vista de COMICS, esta plataforma es uno de los proyectos que más interés ha generado. Nuestro futuro con respecto a la integración pasa definitivamente por la integración del plano digital también y en ese sentido, pues, es un proyecto del cual queremos empezar a ver resultados. Queremos ver y evaluar si efectivamente se traducen en términos de mejorar las condiciones para los operadores económicos y, bueno, ojalá seguir creciendo en el mercado centroamericano. Como ustedes saben, Centroamérica es el segundo destino de exportaciones de productos de Costa Rica. Un mercado natural importantísimo, resiliente a la pandemia y crisis económicas, de muchísimo interés para las pequeñas y medianas empresas nuestras. Así que, bueno, definitivamente es prioritario que continuemos en este proceso de integración y lo que mencionaba anteriormente, lo vislumbramos como una nueva etapa de integración a nivel digital donde los trámites sean más sencillos y se traduzca esto en una reducción de costos para los operadores económicos. Y, bueno, yo soy coordinadora del área de integración económica centroamericana en COMEX y, en este sentido, participo en el sistema de integración económica en la SIEC como directora de integración regional para Costa Rica. Estoy para servirles y, nuevamente, muchísimas gracias a don Jaime, a todo el equipo y muy especialmente a los participantes por este interés que han demostrado y tomarse este tiempo en la mañana de hoy para aprender un poco más sobre lo que es esta plataforma. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la licenciada Alejandra por recién representación del Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica. Muchas gracias, licenciada, por su mensaje de bienvenida. Entrando en materia, entonces, damos la bienvenida a nuestro experto facilitador del día de hoy. Él es ingeniero Jaime Sandoval, especialista en tecnologías de la información de la SIEC, responsable del seguimiento técnico y de gestión para la implementación de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana PDCC. Previo a dejarle en el uso de esta sesión, me gustaría un poco comentarles sobre la amplia experiencia de nuestro experto facilitador del día de hoy. Él tiene una maestría en ciencias con un estudio de posgrado en seguridad informática y es licenciado en informático. El profesor Sandoval se ha desempeñado como líder especialista IT en la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana PDCC de la SIEC. En su experiencia se ha desempeñado como jefe de desarrollo del proyecto Descenso de Guatemala para el Fondo de Población de Naciones Unidas, administrador de aplicaciones de la SIEC, consultor BI del Observatorio de Inteligencia Económica de la SIEC, coordinador informática de la Superintendencia de Comunicaciones de Guatemala, director de informática de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de Guatemala, entre otros. En su más de 20 años de experiencia, el profesor Sandoval ha sido parte de diferentes proyectos de desarrollo informático asociados al tema de desarrollo y comercio. Entre ellos se destacan el Sistema de Información Geográfica del Censo de Guatemala 2018, el Sistema de Planilla de Administración de Recursos Humanos del Censo de Guatemala 2018, móviles del Sistema de Estadísticas del Comercio Centroamericano y Data INTAL de Estadísticas de Comercio de ALCA en formato web y Windows. El profesor Sandoval es licenciado en informática de la Universidad de Galileo de Guatemala y cuenta con estudios de maestría en ciencias de la Atlantic International University. El profesor Sandoval cuenta además con un posgrado en seguridad informática de la Universidad de Galileo de Guatemala y es Bachelor of Science de la Atlantic International University. Asimismo, cuenta con formación especializada en temas de comercio, negociaciones comerciales, sistemas de calidad, manejo de redes, entre otros. Yo no les robo más tiempo para que entremos en materia. Les dejo a cargo a nuestro experto facilitador del día de hoy, el licenciado Jaime Sandoval. Bienvenido. Muchas gracias, Irene. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por las palabras alentadoras. Alejandra, es un placer para mí, como siempre, estar en estas pláticas de la plataforma digital de comercio centroamericana. Y el enfoque de este taller, pues es más bien el conocer cuáles son los beneficios de una plataforma electrónica a nivel regional, de cómo nos puede ayudar esa digitalización, esa simplificación de los procesos en una plataforma digital y cómo esto podemos hacerlo efectivo en un futuro cercano en los procesos de comercio que se tienen a nivel regional. Empiezo mi plática indicándoles, pues, que la plataforma digital de comercio centroamericano forma parte de las plataformas regionales informáticas del subsistema de integración económico centroamericano que administra la CIECA. Entre ellas, pues, tenemos varias plataformas, a alrededor de 14 plataformas que atienden los procesos centroamericanos, que atienden cada uno de esos procesos de comercio de una u otra forma y que le dan vida al envío o la transmisión de esa documentación en una forma electrónica para que los procesos sean ágiles, apoyando siempre a la facilitación de la facilitación de lo que nos trabaja. Es también importante saber que el rol de la CIECA en la administración de las plataformas es porque pertenecemos, o somos parte de un órgano técnico-administrativo del proceso de integración. Por aparte, pues, realizamos algunos estudios que conllevan información de comercio y principalmente el subsistema económico. Somos el nodo regional de las operaciones de comercio para todos estos procesos de los seis países de la región. Proporcionamos ese soporte técnico y de las operaciones a nivel regional en cada uno de los países y en todas las instituciones involucradas dentro del proceso de comercio. A ello le da vida a los artículos 43 y 44 del protocolo de Guatemala, en el cual designa ya la CIECA como este ente técnico para ejercer este rol dentro del proceso centroamericano. Las plataformas que les platicaba van de la mano con los procesos de comercio, entre ellas podemos destacar algunas de ellas, las DUCAS que forman parte de la PSC, los sistemas de RFID con los cuales se puede tener información de vehículos o medios de transportes, las bases de datos de transportistas, el sistema de registro sanitario y de reconocimiento mutuo para Centroamérica, los araceres informatizados, entre otras que la Secretaría trabaja y tiene disponibles para el público en general. ¿Cómo inicia la PSC? La PSC es parte de la estrategia de facilización de comercio e inicia con la aprobación de esta estrategia centroamericana de facilitación de comercio en el 2015. En este documento, en esta estrategia, se habla de la PSC como un eje transversal que va a dar apoyo a todos los procesos de comercio. Entre ellos, pues, los procesos específicamente que conlleva a instituciones como aduanas, migración, ventanillas únicas y sanidades de los seis países. Por ser un eje transversal, pues, se convierte en una herramienta que hace las veces de un bus de datos para transmitir la información. Posterior a este documento, en el 2017, nos reunimos con los seis países para llevar a cabo un taller de reconocimiento de los macroprocesos que se iban a incluir dentro de la plataforma digital. Esto, pues, dio vida a un listado que posteriormente convertimos en cada una de esas actividades, sus procesos o funcionalidades, como le llamamos nosotros, que se van a hacer, se van a transmitir o van a transmitir información a través de la plataforma digital. En el 2018 tuvimos un estudio, un análisis de la brecha, tanto de infraestructura y software, como de los procesos para ver la adopción de la plataforma digital. Esto se tuvo un acercamiento con cada una de las instituciones que iban a participar en la PDCC para ver qué era lo que podría, de alguna forma, completarse para hacer uso o llegar a hacer uso de una plataforma digital y de todos los beneficios que podría tener una transmisión electrónica de información. En el 2019, nos reunimos nuevamente con los países a nivel técnico para definir ya cuáles eran esas funcionalidades, definir un modelo de la PDCC y un esquema teórico de cómo iba a funcionar la PDCC. A partir del 2020 al 2022, hubo un proceso de desarrollo de software de la plataforma. Este desarrollo de software fue entregado a finales del 2022 e iniciamos, a partir de esa fecha, la implementación de cada uno de los procesos a nivel centroamericano. Esta, pues, es una labor que todavía está en proceso, es decir, estamos implementando cada una de esas funcionalidades para que las instituciones y los países inicien con el uso de la PDCC, principalmente la transmisión de la información que se intercambia entre los países que hacen comercio en la región. De el taller del 2019 se definió el modelo de la PDCC, el cual les presento en pantalla. Principalmente acá se habla de que es un catálogo de servicios y que hace una interoperación, interoperabilidad con las plataformas y sistemas nacionales existentes. Es decir, la PDCC o la plataforma digital se convierte en un bus de datos que interopera con estas plataformas o sistemas nacionales que ya se tienen hoy en uso o que están en desarrollo para un futuro cercano en cada uno de los países. Y como les platicaba al inicio, forma parte de las plataformas regionales informáticas de su sistema de integración económica centroamericano que administramos dentro de CINPA. También se definió, les comentaba, el diagrama funcional del modelo en el cual, pues, es un diagrama enfocado a procesos, pero que también da la idea de una plataforma informática en el que se tiene entradas de información y salidas de información, un proceso de esa información y salidas de información. La centrada de información puede ser por cada uno de los sistemas nacionales de las diferentes instituciones, de aduanas, de ventanilla única, de agricultura y ganadería o de migración, o bien a través del portal de la plataforma digital que se tiene disponible para esos procesos. Esta información la transmite hacia un bus de interoperabilidad. El bus de interoperabilidad, pues, tiene algunos procesos para recibir esa información, es decir, la parte de seguridad, si es realmente la información que se puede recibir o se necesita recibir, si la está enviando un usuario que está registrado dentro de la plataforma, si la información viene, pues, con el formato requerido, esa recepción del mensaje, pues, la puede validar para ver si toda la información está completa, si hay alguna regla previa al proceso de la información y la traslada al core de la plataforma digital, en el cual se verifica si ese proceso que está enviando la información tiene algún tratamiento o algún proceso interno de la información que se deba realizar dentro de la plataforma digital. Es decir, podría ser que la información sea trasladada para, por ejemplo, tener una gestión de un documento o para el módulo de riesgo, para una alerta que se da dentro de la misma plataforma, o es una calendarización de algún proceso. Por eso, este tratamiento lo realiza dentro de la plataforma digital y si no, pues, toma esa información y la envía hacia el país destino, a la institución que se le indicó. Aquí la facilidad que presta un búl de datos es que es únicamente un ente, un nodo o un solo, una sola infraestructura, la cual está recibiendo información de 24 instituciones a nivel centroamericano, la procesa o le da cierto tratamiento o simplemente la toma, la valida y la envía a cualquiera de esas 24 instituciones a nivel centroamericano. Con eso evitamos que cada una de estas instituciones tenga una conectividad de una a una. Eso quiere decir, pues, que si no es a través de un bus de datos, aduanas, por ejemplo, de un país, aduanas de El Salvador, para comunicarse con aduanas de Costa Rica, tendría que tener una conectividad directa. Pero si el caso es que aduanas de El Salvador se necesita comunicar con migración de Costa Rica, tendría que tener otra conectividad diferente. Y si, al caso contrario, la ventanilla única de Costa Rica necesita transmitir información, por ejemplo, a la ventanilla única de El Salvador o la ventanilla única de Guatemala, necesita tener esa conectividad con cada uno de los países. Con el bus de datos o la plataforma digital, lo que estamos haciendo es que la conectividad se realiza únicamente a un solo lado, a un solo lugar, y ésta se encarga de ver a quién se retransmite esa información o cómo va a procesar la información dentro de la plataforma digital. Cabe mencionar que tenemos, pues, una gestión de operación, una continuidad de negocio, es decir, garantizamos que la plataforma digital va a estar en pie, de, pues, si no al 100%, a un porcentaje muy cercano a esto, por medio de planes de contingencia, planes de seguridad informática y la infraestructura en la cual está montada la plataforma digital, que es Enanub. Hablamos de interoperabilidad dentro del proceso de la PDCC, es decir, esa comunicación de información, y es un término, pues, que en este caso traemos la definición del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es un ente que da ciertos estándares a nivel de los procesos electrónicos y eléctricos, infraestructura y redes, y nos dice que la interoperabilidad es la habilidad de dos o más sistemas o componentes de intercambiar información, y eso es lo que precisamente realiza la PDCC, lo que yo les comentaba, es decir, aduana se comunica con agricultura y ganadería del mismo país, migración se comunica con ventanilla única, agricultura y ganadería se comunica con ventanilla única, y esto lo hace a través de la PDCC, no tiene que hacerlo directamente entre las instituciones, y cuando participan ya otras instituciones de otros países, sucede lo mismo, no tiene que aduana comunicarse directamente con el otro país o con los diferentes países, con los restantes cinco países, sino más bien lo hace solamente con la PDCC para transmitir esa información, garantizando que la información es fiable, está validada y que está disponible para la institución que la va a recibir para quien la envió y para quien lo va a recibir. Dentro de esos procesos que cada uno de los países indicaron que querían incluir dentro de la PDCC, se definieron 71 funcionalidades que van, por ejemplo, para Costa Rica, tres de migración, 36 de aduanas, 18 de agricultura y ganadería, y 18 de ventanilla única. Cada uno de los países de estos 71 procesos, actividades o funcionalidades, decidió cuáles de ellas quería usar. En el caso de Costa Rica, tenemos 55 funcionalidades en total que va a utilizar el país para transmitir información a través de la PDCC. Esto fue en un taller en el 2019 y cada uno de los países, como lo repito, tiene una cifra diferente porque depende de la necesidad que tenga el país, del alcance que tenga y de la infraestructura que tenga también dentro de su país. Es decir, algún proceso, podría ser que El Salvador lo tenga completo, pero que Panamá no lo ejecute en ese momento. Entonces, no había necesidad de utilizar esa funcionalidad. Y en el caso de la separación que tenemos por acá, que dice anidadas y unificadas, estas son dos expresiones que usamos dentro de la PDCC. Anidadas significa que la información que está siendo capturada en el sistema nacional, que está siendo gestionada en la institución, se transmite hacia la PDCC. En el caso de Costa Rica, tiene 38 funcionalidades en un formato, en una modalidad anidada. Es decir, transmite información hacia la PDCC y la PDCC le da ese tratamiento que les comentaba. Es decir, y un ejemplo, si fuera información para una base de datos, la transmite de su sistema de la captura que hacen los sistemas nacionales hacia la PDCC. Y la PDCC se encarga de almacenar esa información. Si es una consulta de una base regional, pues se conecta a través de sus sistemas nacionales, hace la consulta en la PDCC y devuelve la información que ha sido consultada, ya sea del mismo país o de otros países. En el caso de las funcionalidades unificadas, sucede lo mismo. Es una transmisión de información. La diferencia es que dentro de la PDCC o dentro de la plataforma, contamos con esas pantallas para gestionar, almacenar esa información. Es decir, la administración de la información se hace dentro de la plataforma digital, pero el proceso de la información o el tratamiento de la información es exactamente el mismo. Es decir, al capturarla dentro de una pantalla en la PDCC, en la plataforma digital, esa información es almacenada en la base de datos de la PDCC o transmitida hacia otro país, hacia el país destino. En el caso de Costa Rica, les comentaba, tiene 55 funcionalidades que va a hacer uso dentro de la PDCC. 17 de ellas son unificadas, es decir, que va a tener pantallas dentro de la PDCC y 38 son informados de organizadas que hace la gestión y la captura dentro de sistemas nacionales y solo transmite la información a la PDCC. ¿Y cuáles son los beneficios de la plataforma digital? En forma muy general, la interoperabilidad entre los sistemas informáticos de toda la región. Somos pioneros en tener un bus de datos en la región, en los seis países, de transmitir información digital a través de este bus de datos entre todos los países. Muy bien, esto podría decirse que cada uno de los países tiene la infraestructura necesaria para transmitir la información. Sí, pero, como les comentaba al inicio, la transmisión para seis países, para 24 instituciones, tendría que ser una conectividad con cada una de esas instituciones. la solicitud de un usuario de que le puedan transmitir información, de que puede ingresar a ese sistema de transmisión de información, lo tendría que hacer de una institución hacia las otras 23 a nivel centroamericano. En el caso de tener una plataforma a nivel regional, eso lo tiene que hacer únicamente con una institución, con un solo ente, un solo nodo, que es la plataforma digital. Van a tener la conectividad únicamente con la plataforma digital para enviar información y para recibir información de cualquiera de esos 71 procesos, de cualquiera de esas 71 funcionalidades de las 23 instituciones. Simplificación de procesos. Esto pues derivado en la automatización de algunos procesos que hoy por hoy se tienen en forma digital, pero no son automatizados, no están automatizados la armonización de algunos de estos componentes de los procesos, es decir, tener un solo mensaje que es el que se intercambia en las 24 instituciones y posiblemente llegar a un reconocimiento mutuo de esta información. Es decir, que esa información puedan haber, puedan existir acuerdos a futuro de ese reconocimiento mutuo que podría tener cada uno de estos, de esta información que se está almacenando en las bases de datos de la plataforma digital. Bases de datos homologadas, porque al tener una base de datos a nivel regional, garantizamos de que la información que Costa Rica está ingresando en la base de datos la va a consultar otro país y es la misma para las cuatro instituciones de Costa Rica como para las restantes 20 instituciones de los cinco países de la región. Es decir, va a ser la misma información para las 24 instituciones y no va a ser posible que, por ejemplo, Ventanilla Única de Costa Rica tenga una información de un nombre de un conductor, por ejemplo, y que Aduanas tenga un nombre diferente de ese conductor o que el nombre de un puesto fronterizo aduanas lo tenga con un nombre diferente al que podría tener migración. Acá estamos garantizando que esa información va a ser homologada, validada por cada uno de los propietarios de la información y disponible para los seis países de la región. Por supuesto, al tener la información o al transmitir información a través de la PDCC contamos con toda esa información para la toma de decisiones. Lo que hoy por hoy llamamos Big Data dentro de la PDCC se está almacenando toda esa información para que un futuro cercano esto pueda servir para esa toma de decisiones, para cualquier reportería, para cualquier informe, para cualquier análisis de la información que se pueda tomar, que se pueda tener para esa toma de decisiones de algún proceso de comercio y el apoyo a la facilitación de comercio. Por medio de la simplificación de los procesos, por medio de la automatización y la digitalización de la información. El intercambio de esa información a nivel digital apoya a la facilitación de comercio reduciendo los tiempos de los procesos, reduciendo cualquier factor de riesgo que podría tenerse porque la información se transmite previa al inicio del proceso. Y en forma muy específica dentro de la PDCC les pongo por acá algunos ejemplos de lo que podría ser los beneficios de la PDCC o los beneficios con los que ya contamos dentro de la PDCC. La base de datos creadas o administradas dentro de cada país a través de la PDCC van a tener información en la cual se garantiza la integridad de cada una de esa data o de esa información que se está almacenando, transmitiendo y compartiendo a través de la PDCC. No importa cuál sea el proceso que se utilice para ingresarla, la integridad es algo que va a tener al contar con un solo lugar donde se va a presentar la información y apoya a los procesos, por ejemplo, la base de datos de conductores es una base de datos en la cual se van a tener los datos de los conductores a nivel nacional. Eso pues van a ser ya nombres únicos, no da paso a errores, por ejemplo, en el que dentro de un documento se ponga un nombre de la persona y en otro documento se ponga un nombre diferente de esa persona. Al tenerlo dentro de una base de datos, lo único que se necesita es un código de ese conductor para que me devuelva la misma información dentro del primer documento que estoy llenando con información del conductor igual que en el segundo documento. Me va a dar esa integridad de la información a través de los diferentes documentos que utilizan esas bases de datos. Y la información se transmite en forma anticipada. Esto pues se traduce en un ahorro de tiempo en procesos, es decir, ya cuando el proceso de comercio inicia físicamente, ya esa información ha sido transmitida y ha sido validada por cada uno de los entes que necesitan esa información. Les pongo por acá unos ejemplos, el certificado de exportación o la nota técnica para hacer la exportación de un producto específico, se está transmitiendo anticipadamente al país destino y en los diferentes puestos fronterizos podrían revisar esta información y validar qué productos son los que se llevan, si son de alto riesgo, si son de riesgo mediano o si no tienen ningún riesgo del proceso que se está ejecutando para que cuando el proceso de comercio inicie, cuando el camión o el vehículo llegue al puesto fronterizo, ya tienen anticipadamente la información de qué es lo que lleva y le pueden dar un tratamiento específico a esos productos. igual sucede en el caso de los procesos migratorios, se hace un prechequeo migratorio con el caso de conductores para tener la certeza de que el conductor de ese vehículo no tiene ningún impedimento de entrada o de salida a un país específico. Lo que les comentaba al inicio, pues, al ser un bus de datos a nivel regional, los mecanismos de transmisión se hacen en una sola, en un solo lugar y eso que nos y que nos apoya, que garantizamos la continuidad del negocio al tenerlo en un solo lugar, por supuesto, con todos esos planes de contingencia, de vulnerabilidad informática, de seguridad informática, pues, estamos garantizando de que haya una continuidad del negocio bajo ciertos estándares o mecanismos que son similares a nivel regional y que garantizan que va a existir esta plataforma o que va a estar activa en cualquier momento con toda la información que se necesite en cualquier momento que sea consultada. Y esto, pues, también apoya a la transparencia, es decir, la información está siendo transmitida a través de un solo ente en forma electrónica principalmente y con ello, pues, puede apoyar a la transparencia de los procesos que se están realizando. Y el tener la información anticipada nos puede apoyar o en tiempo real nos puede apoyar en esa toma de decisiones que se podía tener dentro de un proceso de comercio. Es decir, no esperar hasta que el vehículo llegue al puesto fronterizo, no esperar hasta que el proceso se esté iniciando en un puesto fronterizo, sino en tiempo real obtener la información o anticipadamente para hacer cualquier sistema o cualquier toma de decisiones que involucre, pues, ese proceso como tal o los mecanismos que están apoyando a ese proceso de comercio. ¿Cuál es el estado actual de la plataforma digital? Tenemos un grupo de procesos dentro de la PSC que ya están en uso y ya están siendo utilizados a través de los diferentes países. Esto es un total de 16 funcionalidades que abarcan algunos procesos de DUCAS, tanto de importación y exportación, certificados de exportación o las notas técnicas, los registros de los puestos fronterizos, aduanas, puestos de entrada y las rutas habilitadas y transportistas. Estos son procesos que conllevan varias de esas funcionalidades de la PSC, en total 16 que ya están siendo utilizadas y transmitidas a través de la plataforma digital. Y tenemos un grupo de 24 funcionalidades que están siendo implementadas en este momento. dentro de ellas está el registro y actualización de conductores que cada uno de los países está alimentando la base de datos de conductores para poder tener la base de datos a nivel regional. Los procesos de migración que es un prechequeo migratorio de estos conductores cuando inicia ese proceso de comercio, es decir, cuando el vehículo pasa a un puesto fronterizo, ya va a haber realizado un prechequeo migratorio para tener la certeza de que puede salir, no tiene un impedimento de salida o de entrada en alguno de los países. Por supuesto, acá les quisiera mencionar que estos procesos, tanto la administración de los conductores como este proceso de prechequeo migratorio que se puede realizar previo al envío, esto no evita que existan todos los controles que hoy por hoy se dan en los puestos fronterizos, es decir, los controles principalmente migratorios que son de tipo de seguridad nacional pueden seguir siendo utilizados dentro de los puestos fronterizos. Esto solo nos garantiza o nos da un ahorro de tiempo de saber si ese conductor puede salir del país y puede entrar al país al cual se dirige. De lo contrario, pues podíamos en ese momento antes de que la mercancía salga, de que el vehículo salga, podríamos cambiar a ese conductor. El registro de operadores económicos y esto con miras al reconocimiento mutuo que se tiene a nivel regional, es decir, que un operador económico se registre en un país y que otro país quiera validar que este operador económico realmente está registrado dentro de ese país. Generación y transmisión de alerta de algunos productos que podrían tener algún inconveniente de comercio. Los certificados de exportación que les comentaba que ya en dos países están en uso, estamos implementándolo para los otros cuatro países para que tengan también el proceso de envío de certificados o nota técnica a la PSC y que lo pueden utilizar en otras herramientas. El registro y actualización de importadores que es una validación del importador o exportador de un país a otro, es decir, a través de la PSC enviando cierta información valida que este importador esté activo, que sea la persona que dice ser y que pueda realizar el proceso que necesita realizar. Los permisos de importación o notas técnicas también que es la contraparte de los certificados de exportación y por acá tenemos un módulo de gestión de riesgo que no es más que el aprovechamiento de esa información en forma temprana para darme ciertas alertas, cierta información para esa toma de sesiones. Este está dentro de la PSC pero es un sistema totalmente separado y preparado para cada una de las instituciones a nivel centroamericano. Por acá me quedaría yo con la presentación este es el estado de la de la plataforma digital y son los beneficios que podemos tener dentro de la plataforma digital. Como les comentaba esta plataforma ya está siendo utilizada con 24 procesos a nivel centroamericano y estamos en implementación de esos 16 procesos en estos meses para que también se utilicen en todos los países. Este proceso de implementación pues vamos funcionalidad por funcionalidad y país por país por cuestiones de tiempo de implementación de cada uno de estos productos. Muchísimas gracias don Jaime. Bueno para la participación ustedes pueden plantear sus dudas o comentarios vía chat si tuviesen alguna duda igual pueden alzar la mano virtualmente si gustan de alguna manera plantear su comentario a viva voz con mucho gusto alzando la mano nosotros les habilitaríamos el micrófono para que ustedes puedan plantear sus comentarios sus consultas reiterarles que para nosotros es sumamente importante ahí su reacción y participación queremos agradecer a las más de 50 personas que se han conectado en este espacio en esta actividad gracias por su participación en comentarles de que también les llegará un mensaje de seguimiento porque la sesión está siendo grabada así que perfectamente ustedes pueden plantear ahí sus dudas o comentarios vemos que no tenemos participación vía chat entonces quizá trasladarle nuevamente el micrófono a don Jaime Sandoval para de alguna manera trasladar algún mensaje final que usted considere que nuestra audiencia debería de recibir don Jaime adelante muchas gracias algo que posiblemente omití dentro de la de la presentación pero si me gustaría platicárselos en este espacio la plataforma digital en esta primera etapa estamos enfocados a comercio intrarregional es decir el comercio que se realiza únicamente dentro de los seis países de la región el comercio que se realiza entre Costa Rica y Nicaragua Costa Rica y El Salvador ese es el enfoque que tenemos en esta primera etapa de la plataforma digital y en esta implementación temprana que tenemos de los procesos hay algunos de estos procesos que son utilizados directamente por las instituciones por ejemplo proceso la base de datos de conductores es un proceso que está utilizando aduanas que alimenta aduanas y que gestiona aduanas la parte del chequeo migratorio es un proceso que administra y se gestiona con migración pero eso no quiere decir que algunos sectores privados no puedan participar dentro de la PSC de hecho lo están haciendo a través de la DUCA son conductores o son agentes aduaneros aduanales los que están llenando esa información y en un futuro muy cercano cuando ya tengamos implementadas estas funcionalidades también se le dará acceso a otros a otras personas o a otros entes que puedan participar dentro de la PSC es decir que le puedan dar seguimiento a sus procesos dentro de la PSC que puedan tener esa trazabilidad que puedan tener esa información para la toma de decisiones que puedan hacer las referencias si alguno de estos procesos ya fue recibido por el país destino para saber si puede realizar algún cambio por ejemplo ¿verdad? estoy poniendo algunos ejemplos de los cuales pueden participar a un futuro cercano la audiencia que tenemos en este momento y por otro lado pues les agradezco su participación estamos para servirles la plataforma digital es uno de nuestros de nuestros mecanismos para apoyar esa facilitación de comercio es una plataforma que a nivel regional y me atrevería a decir que a nivel mundial no se tiene en este momento por lo que para nosotros es muy importante pues que la plataforma se ponga ya en uso por cada uno de los países que den los beneficios que se están planteando y que esa realidad se transmita pues en esa facilitación de comercio que es lo que nosotros esperamos únicamente gracias don Jaime para las personas que están preguntando sobre la participación nosotros lo que les vamos a facilitar es la grabación verdad con mucho gusto se las trasladamos van a recibir un enlace con la grabación pero de igual manera con mucho gusto si la necesitan nosotros ahí a través de correo electrónico nos pueden escribir al info cdia arroba cdia punto para gestionarla también les invitamos a estar pendiente de las redes sociales y de la página web tanto de SIECA como de COMEX para enterarse de los avances de esta plataforma y de otras acciones que se están desarrollando a nivel regional sin más veo que no hay otra consulta ni manitas alzadas con esto finalizaríamos esta sesión les invitamos siempre a estar pendiente de las actividades que desarrolla SIECA y COMEX y reiteramos nuestro agradecimiento a COMEX a nuestro experto facilitador don Jaime Sandoval con esto finalizamos esta transmisión muchas gracias y que tengan un feliz día muchas gracias